O corren, o se encaraman, andamos en modo, oh diositos, perdónanos rey, pero es que son criaturas desventuradas, impactando, una y otra vez, DJ, DJ, Willy, el más fino, háblale. Copien Becerros Santa María, líbrame de todo mal, amparame señora, para volver a estar. El Congo Criminal Como el vino bueno, quiero que beberte, vamos lento baby, quiero tener mi tiempo, quiero una vez, con ti, eres ok, estamos tú, yo voy a tener tu cuerpo, con la luz de la luna. Que te quede claro, que te quede claro, usted no llega a estender. Somos Somos El Congo Criminal Para conocedores de la materia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Somos.... el proyecto tecnológico más ambicioso e inalcanzable del momento claro porque somos mucho más allá de lo que todos quieren ser Oye, el turno es del feo, así que tírate, tápate En vez de uno son tres, de la vez de los marieros te tira como una pez En la escuela te pico y te le deje a ti, se te tranco el golo con el bocolo Tus sueños de grandeza, los esboronos negronos Y eso que estás culpando, no, va jugando, no, hablando más socios marginando, no Todo este feo, tengo el que te canta, podría ser, tengo el que te santa, saco el trampa Dicho pa' que mi hija nunca pase hambre, por eso tienes que matarme Y no te creas que te buscas pa' afuera, canto de cogeras, me pongo neces a la ruidera Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso, déjame estar loco y no hay acaso El tío que no te la van a pagar, que no sepa que yo quede tirar pagar Si la camuela se que suena para, y el que no para con su letra tan sacará DJ Willy Saludos a los paras míos, DJ Branger El, 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 el menor DJ Robert, DJ Johnny de Jesús Ay, mi café con papel son Ay, ay, que yo no dejo mi tigueño por un campo borracho Ay, ay, que yo no dejo mi tigueño por un campo borracho Ay, allí, allá viene el autobús Ay, allí con bandera tricolor Ay, ay, en él viene mi amante, dueño de mi corazón Ay, ay, en él viene mi amante, dueño de mi corazón DJ Wee El Combo Criminal Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Ring And Jingle Bells Ring Slowin' and blowin' up Ding, ding, ding Meme Smith Tu página minitechera DJ Wee Ding, 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 ding ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video